¿Qué es la enfermedad reumatológica? Uno de los problemas o de las enfermedades más habituales ya de las personas con cierta edad son las enfermedades reumatológicas. Vamos a definir primero qué tipo de enfermedades hay y se trata por el departamento de reumatología. Sí, realmente lo que ustedes siempre piensan cuando hablamos de una enfermedad reumatológica es un paciente entre comillas mayor, aunque últimamente la definición de mayor cada día va más hacia adelante, lógicamente por el aumento de expectativa de vida. Realmente no es así. Nosotros tratamos pacientes con enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, que en muchos casos afectan a gente joven o de mediana edad e incluso a niños. Entonces realmente el concepto para la gente global es... Piensa usted en artrosis. Nosotros hablamos no solo en artrosis, sino hablamos en artritis. Tenemos enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide, la artritis oriásica, artritis en relación con enfermedades que afectan a otras partes del intestino, como la enfermedad inflamatoria intestinal. Y luego tenemos un grupo importante de enfermedades que son las enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Seggren, otras enfermedades como dermatomiositis, y un grupo de enfermedades que a veces son muy graves, como las vasculitis sistémicas. Realmente en este sentido la población en general y los grupos de pacientes cada día se movilizan mejor. Tienen ustedes aquí en Santander un ejemplo de cosa bien hecha que es la Asociación de Pacientes de Enfermedades Reumáticas y la Asociación de Pacientes con Lupus, que trabajan mucho y muy bien. Realmente son unas personas muy accesibles y realmente están dispuestas siempre a ayudar a todo paciente que tiene una duda. Realmente yo de alguna manera estoy informado de lo que hacen y realmente sé que son gente extraordinaria y que trabajan muy bien por el bien del paciente. Nosotros como hospital lo que nosotros queremos es ir a más. Nuestra intención y estamos en proceso de ser centro de referencia nacional de enfermedades autoinmunes, lo cual es un logro porque realmente para una entidad, no entidad, para una población relativamente pequeña, como podía ser un barrio de Madrid, pues es un logro. Y se llama ANCESUR y vamos a hacer referencia junto con hospitales que abarcan una gran población en Madrid y Barcelona. Realmente es normal porque realmente lo que nosotros muchas veces nos llega es la consulta de otros compañeros de otras áreas que nos llaman para una segunda opinión de sus pacientes, lo cual lo hacemos encantados. Yo soy médico y lo que quiero es ayudar. ¿Con cuánto personal cuenta el departamento que usted dirige? Nosotros realmente somos 10 reumatólogos. Podemos oscilar entre 10 y 12. Muchas veces gente con contratos que no son temporales. Y el problema es que nosotros ya no solo abarcamos las enfermedades autoinmunes y reumatológicas inflamatorias, sino que ya hace años, en administraciones y direcciones anteriores, yo cuando llegué, después estuve una temporada en Santiago jefe de servicio y volví gracias a una plaza de la universidad y es un profesor vinculado. Ya hace 10 años la gerencia de entonces, que realmente más o menos es la gerencia actual, estaba muy preocupada por la atención primaria y la colaboración con primaria y se crearon unas unidades musculoesqueléticas en las que la mayoría de los miembros son reumatólogos. Y realmente la idea conceptual es intentar de alguna manera identificar a los pacientes que serían subsidiarios de manejo hospitalario. Todo tiene su punto bueno y su punto difícil porque muchas veces también todo llega a una masificación y a veces no se puede. La sanidad es como si usted mete en un cubo sin fondo agua, pues sigue, mete y sigue. Es que cada vez que aunque lo llene más es un pozo sin fondo. Realmente el problema es que los recursos del sistema a veces son limitados y se intenta resolver los problemas como buenamente se puede. Realmente el problema en este momento que tenemos es que la demanda cada vez es mayor, lógicamente porque se conoce más por la población lo que es las enfermedades autoinmunes, se hace un diagnóstico mucho más precoz y luego por otro lado tenemos terapias cada día mejores para lo que nosotros buscamos y que nos obsesiona inducir remisión, que traducido para ustedes es frenar la actividad del enfermo y sobre todo nosotros investigamos en el terreno de las complicaciones de algunas enfermedades autoinmunes y vamos buscando que los pacientes no se compliquen y que su expectativa de vida sea igual que la de la población sin estos procesos. Por ejemplo, por eso una de las líneas fuertes que nosotros tenemos es la línea cardiovascular en enfermedades inflamatorias crónicas porque muchos de nuestros pacientes tenían complicaciones cardiovasculares. Con un mejor manejo de la enfermedad y haciendo prevención primaria, es decir, identificar los factores de riesgo asociados estamos intentando que la expectativa de nuestros pacientes sea igual que aquella que hubiesen tenido si no hubiesen sufrido esta enfermedad. Por otro lado, nosotros aquí tenemos en el grupo de investigación IDIBAL que tenemos cuatro biólogas trabajando y más dos técnicos y realmente hacemos investigación básica que combinamos con la investigación clínica y créanme que somos uno de los grupos punteros a nivel nacional. No le diría si a nivel de investigación somos los primeros, pues es verdad. No es falsa modestia, es decir, la verdad. Va a ser que a veces parece que decirlo puede sonar un poco a fanfarronería, pero como es verdad, pues se lo digo. Creo que las dos enfermedades, digamos, que atienden, creo, no sé si es correcto, que afectan a mayor número de personas son la artritis y la artrosis que muchas veces se confunden porque se parecen mucho las palabras. Entonces, vamos a definir bien lo que es artritis y lo que es artrosis. Desde un punto de vista simple, para decir, la artritis es un proceso inflamatorio. Generalmente la artritis, si hablamos de la artritis reumatoide como entidad típica, afecta a cada cien personas a una o dos. Edad media de la vida, más frecuente mujeres, pero también afecta a varones y cursa con inflamación de articulaciones que no, en todos los casos, afecta a la artrosis. La artritis reumatoide, como enfermedad inflamatoria, tiene complicaciones que puede afectar al pulmón, puede afectar a otros órganos y, sobre todo, el mayor riesgo de problemas cardiovasculares por la inflamación crónica mantenida. Por lo tanto, hay que diagnosticarla precozmente y tratarla y evitar complicaciones. La artrosis es como proceso, entre comillas, degenerativo. Se lo digo desde un punto de vista muy simplista. A veces las cosas no son tan simples, pero para que ustedes lo entiendan, la artrosis es una enfermedad que, salvo la artrosis de manos, en mujeres, que puede aparecer a los 40 años con una agregación familiar, la artrosis de rodilla o la artrosis de cadera es un proceso degenerativo donde intervienen factores como la sobrecarga, factores genéticos, el peso, la actividad laboral, y en estos, suele afectar a edades más tardías de la vida. Por ejemplo, a partir de los 60, 65 años, y el curso de la enfermedad es distinto, es un curso más tórpido, es un curso más crónico, distinto, no se asocia con las complicaciones que llamamos sistémicas, complicaciones que puede dar una artritis reumatoide, como podía dar una fetación, una episcleritis, un ojo seco, una inflamación del riñón si no la trata por una amiloidosis, una con más riesgo de desarrollar un infarto si no trata por la arteriosclerosis acelerada, por no tratar la enfermedad, es decir, las complicaciones son distintas. La artrosis es un proceso más puramente articular y la artritis reumatoide es una enfermedad donde afecta fundamentalmente a las articulaciones, pero desgraciadamente tiene complicaciones afectando a todo el organismo. Entiendo que la artrosis es, bueno, se llama enfermedad, pero en realidad es como una evolución de la vida que te salen canas y se te van gastando los huesos a diferencia de la artritis. La artrosis es un proceso efectivamente, es un proceso como el que las ruedas de un coche se van desgastando, perdone que sea tan simple, pero que realmente para que ustedes lo puedan entender, la artritis es una enfermedad más compleja donde intervienen factores genéticos que intervienen en un 40% y luego otros factores ambientales que muchas veces hacen que en una persona genéticamente predispuesta desarrolle la enfermedad. Es complejo porque en personas genéticamente iguales, es decir, dos gemelos univitelinos iguales, si uno tiene la artritis reumatoide, el riesgo de tener una artritis reumatoide de su hermano gemelo no pasaría nunca de un 20% y dice, ¿cómo? si son iguales, porque luego intervienen factores ambientales que probablemente son factores que llamamos antígenos probablemente virales que hacen que en una persona que tiene una predisposición a la enfermedad la desarrolle. Es decir, usted puede tener un marcador de artritis y nunca desarrollar la artritis. Existen unos factores que desgraciadamente desconocemos que ponen en marcha la respuesta inmunológica y en este caso es el que hace que desarrolle una artritis reumatoide clínicamente sintomática. ¿Se puede hacer algo para evitar tener la artritis y la artrosis? Con respecto a la artrosis hay estudios clásicos por ejemplo los estudios de los ingleses de los años 70 que decían que en una mujer ellos hicieron un estudio que era ver qué pasaba con las mujeres de mediana edad en Inglaterra y ellos vieron que aquellas que tenían sobrepeso favorecían más cuando tuviera 60 años el desarrollo de artrosis de rodilla. Es decir, en la artrosis evidentemente si usted va a un jugador de fútbol americano va a ver que a veces tienen artrosis en los hombros y usted y yo no lo vamos a desarrollar porque no son articulaciones primarias de artrosis como puede ser la rodilla o la cadera. Evidentemente si usted de niño tiene una alteración en la cadera y no se trata por una ortopeda puede desarrollar una artrosis precoz en esa cadera. Desde el punto de vista práctico en cuanto a la artrosis evitar el sobrepeso hacer una vida saludable hacer ejercicio y luego desgraciadamente existen los factores genéticos que favorecen que usted haga una artrosis más precoz que yo o viceversa. En cuanto a la artritis es más difícil de prevenir. La artritis evidentemente usted tiene una predisposición X genética está claro pero es una predisposición genética compleja existen muchos genes que lo favorecen y lo que tenemos que hacer es un diagnóstico precoz de la misma porque créanme si diagnosticamos la artritis reumatoide precozmente y la inducimos remisión de la misma la frenamos pronto probablemente el pronóstico varíe un 100% hoy día tenemos terapias que nos ayudan a que una artritis mal controlada podamos tratarla con lo cual el pronóstico de la artritis reumatoide que antes era bastante un pronóstico ensombrecido por una enfermedad que llegaba a producir una gran incapacidad funcional ha cambiado mucho fundamental fundamental un diagnóstico precoz y esa es la idea que nosotros buscábamos con las unidades musculoesqueléticas identificar aquellos pacientes que tienen un tratamiento potencial para tratarlos precozmente y con ello evitar las complicaciones de la misma el tratamiento precoz es fundamental y si cuando yo empecé de residente el retraso al diagnóstico de una artritis reumatoide era de años y hoy día es de meses lo que queremos es que sea muy pronto que diagnostiquemos al paciente en lo que llamamos nosotros artritis precoz antes de que realmente cumpla los criterios de una artritis reumatoide que son seis semanas con una artritis persistente para que nunca desarrolle una enfermedad bien establecida y podamos modularlo es como si usted tiene dos caminos y está ante una carretera comarcal llena de curvas o una autovía son dos caminos lo que tenemos que tener bien claro cuál es la autovía para realmente cogerla y ir pronto a por ella y de alguna manera hacer una vida mucho más fácil se puede remitir la artritis porque la artrosis no imagino que un desgarte de huesos la artrosis el tratamiento muchas veces es sintomático fisioterapia es muy importante los rehabilitadores yo no soy rehabilitador pero su papel es fundamental es muy importante el fisioterapeuta más que lo que muchas personas creen un buen fisioterapeuta ayuda mucho y su labor es para mí muy respetable muy importante y grande ayuda de gran ayuda en el manejo del paciente reumático en cuanto al paciente con artrosis evidentemente el tratamiento sintomático la fisioterapia la rehabilitación la terapia física la benoterapia todas son terapias adecuadas pero muchas veces requieren un momento determinado una indicación quirúrgica para eso están los especialistas en la ortopedia con respecto a la artritis sí la artritis lo que estamos haciendo es un tratamiento precoz y evitando las complicaciones y en este caso sí que tenemos muchas armas la medicina ha cambiado a partir del año 2000 con la indicación de terapia biológica para casos refractarios y fundamentalmente lo que queremos hacer es un tratamiento precoz para inducir remisión es decir frenar la enfermedad y evitar que el paciente requiera incluso la necesidad de terapias biológicas sí en la artritis reumatoide que entre comillas es una enfermedad más grave curiosamente dada la investigación realizada en la misma sí que podemos inducir un buen pronóstico de la enfermedad en muchos casos es decir cuando la gente mira en internet lo que es una foto de una artritis reumatoide y las manos yo le digo por dios usted no lo mire usted no va a llegar a eso gracias a dios eso se veía antes es decir olvídese usted trátese igual dentro de seis meses piensa que tienen que tomar un tratamiento crónico pero yo también lo tomo para la tensión y el colesterol no pasa nada desgraciadamente no tenemos hoy día solo se curan realmente las enfermedades infecciosas que pones un antibiótico y las enfermedades el resto de enfermedades son enfermedades crónicas pero lo que tenemos que hacer es llevarla de manera que no nos limite nuestra calidad de vida y podamos hacer una vida normal ¿un tratamiento biológico asegura para siempre que la duración del tratamiento biológico entre comillas es para largo pero el tratamiento con un mura si usted lo está poniendo por una artritis reumatoide o por una espondilitis anquilosante cambia su futuro digun mira como el que puedo decir otro tipo de antitenefe o las nuevas moléculas lo que se ha visto es que la introducción de terapia biológica mejora la expectativa de vida de los pacientes no solo la calidad de vida sino ya le digo un poco sesgado por nuestro interés por la investigación sobre enfermedad cardiovascular que llevo haciendo primero en Galicia yo soy cántabro pero llevo a Galicia en el corazón porque estuve 22 años allí y evidentemente pues siempre les estaré agradecido sobre todo a mis pacientes que eran muy buenos y tenía mucha paciencia lo que le comentaba hemos visto que la indicación de la terapia biológica es un antes y un después no solo en la calidad de vida sino en las complicaciones que cualquier paciente reumático puede desarrollar en un futuro es una suerte que hemos tenido en hacer ahora no le quepa duda realmente nuestros pacientes ahora el tratamiento de la enfermedad no tiene nada que ver con el que hacía yo cuando acabe la residencia en Valdecilla ¿Consejos? lo que puede hacer un joven lo que puede hacer es en su buena hacer una vida saludable hacer ejercicio tener un peso adecuado porque si mañana hace una artritis y tiene sobrepeso la inflamación de la obesidad favorece que la respuesta al tratamiento sea peor no puede prevenirlo el desarrollo desgraciadamente no podemos prevenir una artritis reumatoide lo que tenemos que hacer es un diagnóstico precoz y lógicamente cuidarnos porque cosas tan inexplicables para un paciente reumático como una obesidad hace que el paciente responda peor al tratamiento de la enfermedad 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 de la enfermedad